Peñarol puede jugar el 24 de agosto frente a Real de Madrid en el propio Bernabéu. En tanto, hay interés de contratar a Ramírez, a Gastón Ramírez, por parte del fútbol italiano. Tres millones de euros cobraría Peñarol. Lo que es una realidad ya concreta es que Arevalo Ríos está en Montevideo y que se queda en Peñarol hasta diciembre. Luego de unos días de descanso, el cacha Ejidio Arevalo Ríos volvió a nuestro país. Este jueves se sumará a los trabajos con Peñarol. Estar en un equipo grande siempre es bueno. Quedarse acá también. Viene Copa Sudamericana, viene Campeonato Local, viene Libertadores después. Yo creo que es bueno también. Y después de todo lo que se vio en el Mundial y eso, creo que quizá alguna oferta va a aparecer de otro equipo. Luego de la soberbia performance con la selección, parece difícil que el cacha juegue en Peñarol. Hay rumores de su continuidad en Brasil, en el Botafogo en concreto, pero también hay intereses de equipos europeos. Han sonado varios equipos. Había equipos de Italia, de Inglaterra, de Turquía, Brasil. Bueno, pero hasta ahora no hay nada concreto. Uno está tranquilo. Está disfrutando de sus últimos días. Y ya puede irse a la orden de Peñarol. A la hora de contestar qué quiere el cacha de su futuro, dijo lo siguiente. Si aparece una posibilidad, la tomaremos bien. La vamos a analizar, como decía, con mi representante, con los dirigentes, para que nos convengan a ambas partes. Con respecto al tema de la continuidad del maestro Tabárez, el cacha opinó. Fue el que me trajo nuevamente a la selección, me dio la confianza, me respaldó en el Mundial también, me jugué todos los partidos y estoy agradecido a él también. Y esperamos que siga la continuidad de él.